Ernesto Barajas Nuestra admiración, nuestro respeto siempre Para nosotros es un amor Conmigo Pancho Barras La duda de tu amor me está matando ¿Por qué no vienes, hablas o me escribes? Tú sabes que por ti vivo penando Escucha ya mi voz y de algo sirve Ven dime por favor por qué no me hablas Mejor será cambiarte aunque te olvide Si alguna vez me diste tu cariño Tus besos, tus abrazos, tus caricias ¿Por qué tan pronto me echas al olvido? Comprende mi dolor vividita mía ¿Por qué me tienes tan abandonado? ¿Será que ya encontraste quien te sirva? Esperando tu amor me estoy muriendo Tus besos, tus abrazos, tus caricias Todo se me junto en un solo cielo Que sin ti se ha nublado vida mía Quisiera que volvieras a mi lado Para mirar el sol del nuevo día Ya voy a terminar con mi lamento No tiene que sobrar si no me escuchas Espero que algún día no te arrepientas Después tendrá la mía y no la tuya Si algún día regresas la arrepentidad También te haré llorar, te haré que sufras No digas No digas ¡Hayta más! ¡Haya más! ¡Edith Mano del Yoyarma! ¡Hay otro! ¡Si arriba tuviera ganas! La duda de tu amor me está matando